Corte Penal Internacional reanuda investigación por crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro. Además de los argumentos del fiscal para reanudar las investigaciones y las observaciones de las autoridades venezolanas en contra de la reapertura del caso, los jueces han tenido en cuenta unas 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes transmitidas a través de la sección de reparación y participación de las víctimas por redacción americano media. La Corte Penal Internacional CPI autorizaba este martes al fiscal Karim Khan a reanudar su investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela al considerar que los procesos penales internos de Caracas no reflejan suficientemente el alcance del caso y hay periodos de inactividad inexplicables. La sala de cuestiones preliminares de la CPI señaló que el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en perpetradores directos y o de menor nivel y consideró que se han tomado medidas de investigación limitadas y que en muchos casos parece haber periodos de inactividad investigativa inexplicable. Aunque ve que Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, considera que sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual. Las investigaciones internas parecen no abordar suficientemente las formas de criminalidad que la fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto delito de persecución y la investigación aparentemente insuficiente de los delitos de naturaleza sexual, señaló la sala. No obstante, los jueces recortaron que esta conclusión no impide que Caracas pueda proporcionar en el futuro material que determine la inadvisibilidad sobre la base de la complementariedad, es decir, que demuestre que la justicia venezolana está ya investigando todos los presuntos crímenes del deshumanidad denunciados por las víctimas y que la investigación del fiscal de la CPI no es necesaria. Además de los argumentos del fiscal para reanudar la investigación y las observaciones de las autoridades venezolanas en contra de la reapertura del caso, los jueces han tenido en cuenta unas 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes transmitidas a través de la sección de reparación y participación de las víctimas. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el Tratado Fundacional de la CPI en el año 2000 y la Oficina del Fiscal de la Corte recibió en septiembre de 2018 una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, en la que denuncia la presunta Comisión de Crímenes del Deshumanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. En noviembre de 2021, la Oficina del Fiscal anunció que el examen preliminar iniciado en base a esa remisión había concluido y que se había tomado la decisión de proceder con una investigación formal, pero acompañada de un memorándum de entendimiento con Caracas para impulsar medios y mecanismos que promuevan un proceso nacional en Venezuela. En abril del año pasado, Caracas pidió diferir las investigaciones del fiscal de la CPI a favor de las autoridades nacionales venezolanas, quienes continuarían buscando pesquisas en este caso. Sin embargo, en noviembre, el fiscal Karim Kahn pidió a la sala de cuestiones preliminares que le autoricen a renovar esa investigación porque Caracas no está haciendo lo suficiente en el caso. Desde entonces, Caracas y el fiscal han estado presentando sus respectivas réplicas a la sala durante un proceso en el que Venezuela acusó a Kahn de instrumentalizar la justicia con fines políticos.